Hola mis amigos, bienvenidos una vez más a su canal Mira Cómo Se Hace. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de cómo cambiar una tarjeta de regalo en Google Play Store. Sin más, comencemos. Las tarjetas de regalo de Google Play son una excelente opción para poder comprar aplicaciones, juegos, libros, electrodomésticos, películas y más contenido en la tienda oficial de Android. Si has recibido una tarjeta de regalo de Google Play o la han comprado, este video le mostrará el proceso sencillo para poder canjear y aprovechar su saldo. Ahora bien, hablemos de los pasos para poder canjear una tarjeta de regalo. Lo primero que se debe hacer es abrir la aplicación de Google Play Store en su dispositivo móvil. Busquen el ícono de la Play Store y debes abrirla. Vayan al menú de pago. Una vez dentro de la Play Store, toquen en el ícono de menú. Tres líneas horizontales en esquina superior izquierda. Deben seleccionar la opción Pago o Métodos de Pago. Como paso número 3, deben seleccionar Canjear Código Promocional. En la sección de Métodos de Pago busquen la opción de Canjear Código Promocional o Canjear Código de Regalo. Ingresen el código de la tarjeta de regalo. Se les pedirá que ingresen el código de 16 dígitos que se encuentre en la parte posterior de la tarjeta de regalo. Deben escribir el código con cuidado y toquen en Canjear. Confirmen el canje. Después de ingresar el código a la Play Store, se va a mostrar el valor de la tarjeta de regalo. Toquen en Aceptar o Confirmar para agregar ese saldo a su cuenta de Google Play. Como paso número 6, verifiquen su nuevo saldo. Una vez canjeada el valor de la tarjeta de regalo, se va a agregar a su saldo de Google Play como mencionamos anteriormente. Pueden verificar su nuevo saldo en la sección Métodos de Pago en la Play Store. Disfruten de sus compras. Con el saldo en su cuenta, pueden comprar aplicaciones, juegos, libros, electrónicos, películas y más contenido en la Google Play Store. El costo de su compra se va a deducir automáticamente de su saldo hasta agotarlo. Recuerden que las tarjetas de regalo de Google Play tienen una fecha de vencimiento, por lo que es recomendable canjearlas lo antes posible para así poder evitar que caduquen. Además, asegúrese de ingresar el código correctamente para no tener problemas durante el capteo. Bueno mis amigos, hemos llegado al final de nuestro video. No olvides suscribirte y darnos me gusta. Hasta la próxima.